Drogas y armas Drogas y armas Bienvenido al valle donde hay un millón de palmas Drogas y armas Drogas y armas Bienvenido al valle donde hay un millón de palmas Drogas y armas Drogas y armas Drogas y armas Abajo de la cama En los carros en garajes Lo que sella por la lana Lonas las tapan O te atracan ceras Soda, marihuana Varias armas son matracas Acércate palma Llenos un juego da culero el pedo Es un invierno Humita caliente el pinche pedo Todos bien pilas Al tiro con la pinche migra Tumban paquetes Deportan mucho de mi gente Solo otro día Bien al tiro en esta loca vida Y no confía en ti Y no confío en ella Intervenido Da teléfono en la pinche de ella Y va al plomazo Pa'l pendejo que se pella Puro bandido Y nos toca por destino Nunca grito por auxilio Como el Emilio El Zapata Y si me muero El Zapata Cruzará por la matraca Antes que me haga una calaca Bienvenido al valle Donde hay un millón de palmas Drogas y armas Drogas y armas Bienvenido al valle Donde hay un millón de palmas Drogas y armas Drogas y armas Bienvenido al valle Donde hay un millón de palmas Drogas y armas Drogas y armas Más drogas y armas